Buenos días, buenas tardes, buenas noches, he creado una entrada, he tardado 20 minutos explicando cosas y ahora lo tengo todo preparado y voy a crear la misma entrada pero rápido, para los que tenéis prisa por crear la entrada, ¿vale? Se llama clasificación estelar 2, es importante el título he explicado que hay que poner texto, 300 palabras mínimo, creadas por vosotros de los apuntes que tenéis, pasándolos, si es de matemáticas o física tenéis que buscaros la vida para buscar imágenes que os expliquen que estén libres de derechos, ¿vale? he explicado en el otro vídeo, cómo se buscan imágenes y vídeos libres de derechos ahora voy a introducirlos nada más, imagen, aquí voy a explicar cómo se introducen los objetos una imagen, subida, aquí la tengo ya subida, así que debe aparecer en la biblioteca de medios si no, le doy a subir archivos tengo aquí la carpeta con lo que voy a usar en la página, ¿vale? importante seleccionar ¿qué más ha introducido? un texto explicado que hay que poner los derechos de la foto ¿vale? son estos un texto debajo, puedo hacerlo perfectamente y los derechos son cc-by-sa-3.0 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 ¿qué más? si el pdf de ejercicios o lo que sea no tengo los derechos no lo puedo incrustar pero sí lo puedo enlazar ejercicio aquí tienes un ejercicio para aprender más sobre la clasificación de estrellas puedo darle al enlace y se encuentra el archivo pdf tengo aquí el archivo pdf y puedo enlazar perfectamente simplemente copiar el enlace y enlazar para enlazar selecciono el texto enlace pego el enlace ¿vale? si no si lo quiero insertar porque tengo los derechos sé que tengo los derechos archivo subir ¿vale? aquí tengo el pdf ¿ok? y como veis si es un pdf se muestra ¿qué más se ha introducido? pues podría haber introducido aquí cualquier sitio una lista clasificación una lista y haber explicado la clasificación cero, la a, la b, etc. también podría haberlo hecho en forma de tabla ¿vale? son once creo se giran dos columnas y hubiera puesto pues el nombre y el tipo y pongo por ejemplo cero de que escribo las columnas se ajustan ¿qué más? puedo poner una leyenda a la tabla clasificación ¿qué más? la imagen ¿vale? está puesta el vídeo aquí lo tengo copio la url del vídeo youtube y luego he puesto una cita de Annie Young Cannon que cree una clasificación ¿vale? pues puedo poner una cita cuando se termine de cargar el vídeo está ahí este lo he buscado y tiene clasificación cartel como se lo puedo compartir e insertar cita pues si no me sale aquí le doy a ver todos y puedo buscar aquí cita el código y la mención Annie Young Cannon ¿ok? ya estaría a la entrada ahora a la entrada hay que poner una categoría que en este caso estaría dentro de fundación astronomía si tenéis primero bachirato tenéis que marcar fundación primero bachirato biología pero en este caso es astronomía luego las etiquetas astronomía clasificación estelar fiesmol terroso ciencia fundación cinco mínimos pues poner todas las que queráis ¿vale? ¿vale? clasificación estelar fiesmol terroso fundación ciencia wordpress ¿ok? y la imagen destacada yo pondría la misma ¿ok? si pedís solo una imagen ponéis la misma debería salir la foto de un momento a otro yo usaría subida esta entrada y así solo tengo la que subir y podría seleccionarla una vez que le doy a publicar una vez que le doy a publicar una vez que le doy a publicar y esto es lo que no tenéis que montar ¿vale? ahora está mejor siete minutos ¿vale?